En este momento presentamos la nota informativa de hoy. Fueron cinco días en los que cerca de 25 personas intercambiaron conocimientos relacionados con la gastronomía, en lo que es la preparación de diferentes platos con mariscos y pescados. En un programa emotivo este viernes 16 de septiembre, a eso de las 17 horas, se dio inicio a la clausura con las palabras de agradecimiento al chef Víctor Carrión por haber impartido sus conocimientos, manifestó Julio Cárdenas en calidad de estudiante. Cada uno de nosotros hemos aprendido bastante en los diferentes platos, en los pescaditos, en los camarones, en las ensaladas, cosas que nosotros sí sabemos, pero nos falta ese tique especial que hemos aprendido en esta semana. Cada una de las personas de aquí presentes, las compañeras, saben hacer su comidita, son años de experiencia que tienen en el hogar, y en el hogar es donde uno más se aprende. Pero siempre nos falta ese detalle especial, ese detalle especial que se aprende en estos cursos. Entonces, a nombre de todos los participantes y mío propio, les damos un cordial, un agradecimiento fraterno, que Dios les siga bendeciendo con su conocimiento, con su sabiduría, y continúe impartiendo este conocimiento al resto de la comunidad de Catamayo, que es muy bonito. Yo soy un hombre, he venido a este curso con ganas de aprender. Sé cocinar, sé cocinar sabroso, pero me gusta aprender, innovar, hacer cosas siempre más sabrosas, más ricas, para que nuestras, como dice usted, señor chef, nuestras parejas, sus esposos, mis esposas, se sientan contentos, se sientan halagados, que uno se esmera, se preocupa en hacer algo rico, algo diferente, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente le agradezco a usted, a ustedes, señores, señoras, señoritas, participantes, también les agradecemos por haber venido a estar en este lindo evento. De todo corazón le damos muchas gracias. Las palabras de gratitud del chef Víctor Carrión se dirigió a quienes han participado en este curso. Como lo decía Julio, pues es un placer, un gusto de estar, de haber compartido esta semana con ustedes, porque tanto como que yo les enseñe, ustedes también nos han dado algunos conocimientos, hemos compartido experiencias, hemos confraternizado con un bonito grupo que se ha formado para este curso que hemos dado. Espero que ustedes tengan, hayan quedado satisfechos con los conocimientos, igualmente tienen el grupo ya abierto para cualquier inquietud puedan preguntarnos, ¿no? Y de parte mía agradecerles también por haber participado, esperamos que haber cumplido sus expectativas y también como vamos a continuar con esos cursos que a pedido de ustedes mismos queremos ampliarlos un poquito más, esperamos también que nos sigan apoyando para seguir trabajando. Lo importante de lo nuestro es compartir, porque no sería bueno que nosotros nos quedemos con el conocimiento, sino compartirlo, enseñarlo y para que ustedes también lo puedan ir mejorando en su casa, ¿no? Nosotros les damos unas ideas, les damos unas pautas y ustedes la van a ir mejorando cada día en el hogar, como dice Julio, pues la experiencia se va haciendo día a día, ¿no? De parte mía agradecerles mucho por la participación, a todos ha sido un excelente equipo y esperamos seguir trabajando. Muchas gracias. Se elevó una copa de champán para brindar el logro obtenido, expresó la señora Mariana Martínez en calidad de estudiante. Yo quiero en primer lugar darle gracias a Dios por brindarme esta oportunidad de poder participar y colaborar con ustedes para que se capaciten. Como decía el compañero, es un evento muy bonito porque conocemos de cocina, pero esto nos ayuda a tener una visión a futuro para ponernos un emprendimiento, para poder poner en práctica nuestros hogares en un trabajo. Creo yo que el chef ha sido muy bueno con nosotros, ha compartido sus conocimientos, no ha sido egoísta, se ha extendido más de la cuenta porque el curso era una cosa y sin embargo nos ha terminado enseñando otras cosas que son muy necesarias. Por eso yo quiero el día de hoy brindar, agradecerles a ustedes por su presencia, por la acogida del curso, agradecer al municipio de Catamayo porque él es el que auspicia estos cursos y para mí en realidad ha sido un honor poder brindar mis instalaciones para que aquí se desarrollen los cursos hasta que en el municipio se adecúe un espacio y se sigan continuando con estas capacitaciones. Brindemos por el éxito y por tener más conocimientos en lo que es la gastronomía. Salud. Julio Cárdenas es uno de los participantes del curso. Él manifiesta haber reforzado sus conocimientos para poder ayudar en casa en la elaboración de estos platos. A su vez invita a quienes deseen participar del próximo curso de parrilladas que lo hagan con confianza expreso. Una semana muy fructífera, hemos aprendido a preparar mariscos, pescados, salsas, conocimientos que uno tiene ya en el hogar pero necesita el punto final, necesita el secreto de un chef. Entonces esta semana con el chef Víctor Carrión hemos aprendido diferentes tipos de estrategias o tips para producir un buen plato y de esta forma nosotros llevar a nuestros hogares, a nuestras esposas, las compañeras, a sus esposos, a sus hijos. Entonces recomiendo a la comunidad de Catamayo, a las señoras de Catamayo que se inscriban en los próximos cursos que van a desarrollarse durante las próximas semanas. De igual forma debo agradecer al GAS de Catamayo por su apoyo. Esta semana nos ha estado colaborando, entonces agradecemos al GAS Municipal. Muchas gracias. 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 Gracias.